Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube aquí os muestro los canarios de concurso que están descansando ahora mismo los 4 ahora bien la bañerita que como digo yo diariamente le pongo la bañerita porque lo que no es normal es la clase de día ahora lo vemos por aquí el día nublado pero ha hecho una calor impresionante es más yo estoy en mangas yo estoy sin sin camiseta y sin nada porque es que es una clase día de calor que estamos en noviembre y parece que estamos en el mes de agosto y por cierto mira lo que me estoy dando cuenta de estos no porque lo eché ayer pero a ver si lo puedo mostrar mira esto de aquí aquí se ve lo ve mira no ve las plumitas y un poquito roja esto se llama replume replume porque porque de la clase que lo que está haciendo otra vez está empezando a pelear todos los canarios y es malo en fin lo que hoy va comentando mira os voy a enseñar cómo llevo el aviario y todos los sistemas que lleva el aviario en o lo muestro porque mirar las luces que iban a tres van tres barritas de luces de doble el ventilador que ya está también colocado y conectado que van allí los cables y lo vemos todo esto lo estoy entre mi padre lo está haciendo y yo me estoy ayudando el sistema el más importante de todo vaya este de los truenos este es la luz de emergencia por si algún día el huevo hace trueno lo veo puesto está los paro que ven muy poquita luz y no se me tiran los huevos y este para mí el más importante que hay la extracción de aire en la ventilación que ya lo mostraré yo cómo funciona el circuito y el automatismo que lleva esto que va todo automatizado lo que bar tuvo y voy adelantando mira esto de aquí que lo que es lo que ha hecho vaya esto lo está haciendo mi padre prácticamente en verdad o esto lo ha hecho mi padre completamente solo porque estoy yo con otra cosa más liado que no puedo hacer esfuerzo y en fin mi padre lo que ha hecho ha sido picar toda la pared completa y lo que vamos a hacer alicatarlo porque porque el alicatado es muy limpio de mucho menos para los pájaros y también para montar aquí lo que digamos la pequeña cocina de todo a diario por ejemplo mira y tengo ya algunos muebles que tienen que venir todos y lo que va aquí a llevar va a ser un mueble completo lo que es la cocina lleva aquí y su fregadero para limpiarlo para limpiar los cacharros de los padres fregadero que va a ir junto de agua ahora está escogido con un grifo el sistema de desagüe que ya lo dejé yo previamente ahí va a la mesa va a una mesa para yo escribir los apuntes y todo y va un grifo porque tengo que con una cubeta de agua o lo que sea los puntos lo digo lleva aquí 11 puntos 11 puntos 11 cajitas más la caja general que es ésta y mira todo lo que lleva y de circuito en que esto va todo completamente automatizar que ya lo explicaré el sistema eléctrico hay el sistema día noche que está ahí es el que controla todos los circuitos todo el sistema eléctrico por ahí por una calle esto va aquí los voladeros que al final en vez de hacer voy a hacer seis voladeros aquí enorme ya lo explicaré como lo hago el techo este lo voy a tirar entero este está bien que también lo voy a tirar la puerta creo que la voy a cambiar también entera y eso de ahí lo voy a levantar hasta arriba hasta el segundo escalón y va a hacer un arco como un club y aretha y voladeros que ya explicaré las medidas y cómo va y el sistema de agua que va que suministra yo lo digo mira va un interruptor de luz interruptor para el ventilador para ponerlo manual interruptor que van cuatro interruptor de tracto de aire y doble interruptor para poner las luces digamos por pequeños para que veas aquí cuando ya termine esto después va aquí enchufe va enchufe de microondas que va reforzado porque para calentar lo que las papillas dos enchufes normales y una y un hecho y una luz como para poner los paros de canto para que esté aquí para no poner la cabina pongo la luz y fuera y aquí va donde va mi escritorio va una luz un enchufe normal y otras dos luces para afuera una para adentro unidos luz aquí para lo que digamos el vivero el pequeño huerto urbano que crearé por aquí y ahora aquí la voladera o la aplicar es la voladera que darán los bebés civil las marcas por ahí está ahora todo por medio porque es normal estoy de obra y ahora mi padre vendrá y esto es una voladera digamos todo está aquí dice que la voladera 80 d 80 de profundidad 80 de altura y de ancho un metro es decir de altura 80 esta altura la cinta queda la voladera una y lleva 6 una aquí la otra aquí la otra arriba y aquí otra 6 1 2 y 3 y quedará aquí para meter uno de 30 a 40 paro por voladera para que se pongan los paro fuerte y ya lo enseñaré y como lo hago que esto va todo fuera y ya me queda muy poco espero que ya la dentro de dos semanas en dos semanas ya tengo yo aquí ya todos los canarios todos los módulos los lavaré y de todo y ya lo mostraré y la luz de emergencia que no ha aplicado día de tormenta bueno si la aplicar luz día de tormenta va más la seguridad privada que voy a contratar seguridad seguridad privada perdón cámara de seguridad para que estén grabando porque lo voy a poner allí por allí una cámara que me está grabando y con una alarma porque porque esto va aquí a meter mucho dinero en pájaros las cosas son como son me voy a traer pájaros de mucho mucho dinero que todavía no tengo bien ya estoy yo tanteando cua va ganando que va ganando los agatas roncos mosaicos los ron mosaicos algunos de los dos van a caer ya tengo y contando uno por uno y ya estoy yo contactando con los mejores criadores del mundo para intentar traerme un par de módulos completos de de canarios y aquí os los dejo y de robo a la blanca este año vamos a ir hacia entre 3 4 5 módulos completos que ya os enseñaré los ejemplares que desde aquí no está los viejos vienen más todos los nuevos así que os dejo con esta imagen hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos los timbrados hasta otra amigos youtube adiós